A ver Entonces que vamos a hacer como que la otra grabación Nunca existió amiguitos Pues si quieres Aunque lo más seguro Es que para que saques dinero vas a sacarlo En episodios perdidos Exactamente Y bueno que onda gente Ya escucharon lo que pasó Grabamos un episodio perdido Es que Es que yerga Es que yerga Yo tengo Muy buenos mapas Toma Uno así Ahí están sus buenos mapas Masos que el Masta Solo puede pasar Pues yo lo pasé Pero bueno chicos Estamos con un viejo conocido Fox y los que nunca son bienvenidos Yerga y Deria Básicamente Nomás son bienvenidos porque Querían hacer video A ver aquí encuentran los interruptores Deben encontrar dos interruptores Cuéntame esta no Es la puerta Aquí hay uno Ah no no Este no Ah aquí encontré uno Ah que mago Que mago Oye pero no me deja interactuar No me deja interactuar wey Ya interactuó Ya levantó una puerta Ya levantó una puerta Mira interactúa con él No puedes Pero bueno chicos El caso es que El caso es que Vamos a estar trayendo una especie de serie Ah aquí está el otro Aquí está el otro Interactúa Ya está Interactúa Ah me cerraron la puerta wey Ábrela Abrela Abrela Corre hermano Y dónde estaba el otro Aquí está Está allá arriba Dime wey Dime wey son ustedes wey A ver ahí va Qué mala onda Ahí se ve quiénes son sus amigos Sí ya Acá ven el gameplay Ustedes Ustedes no son mis amigos wey Qué les pasa Ya por vamos Esto es el centro en la mañana Ay ay esto es de mi amigo Ready up live Exacto Mi amigo ready up live Ah esto es como el juego Esto es como el juego De la ranita no No ya me mataron Oye esto como que está basado en En la ciudad de México no Exactamente Es en la mañana No no Ya no No Ya viste ese lobo Si me hace conocido Es de pingui no Ay que que Por qué crees que acabo de decir Lo que dije wey Ah perdón Gomen Gomenas Ay Voy a vivir Cómo Cómo funcionan estos autos Espera que creo que hay Se ven todos Se ven todos falsos Se ven todos falsos Hay un pequeño fallo Hay un pequeño fallo Otro Es que se está yendo una roca Chido Allá arriba Se está siendo poseída No No Ok Yo digo que va a tropezar ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya pase Ya pase ¿Qué? Qué bueno Porque ya no hay forma Porque ya no hay tierra Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Estás yendo? ¿Qué? ¿Se la pegó la tierra? ¿Qué? 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 A ver A ver Hay que hacer una escalerita Aquí hay que hacer una escalerita A ver No más que puedas a la pared Pégame Sí Sí, estoy totalmente pegado Pégame Pégate A ver A ver Ahora salta Darion Salta Darion No, tíos Ya casi Salta, salta, salta Lo logré Ahí, ahí, ahí Bueno Ahora activa Activa el interactuar Destruíalo Interactuar Ahí estamos Buena, papus Cuatro mentes Piensan mejor que una, papu No, genial Uy, uy Oye, eso como lo hiciste, güey Eso Hizo el strafe, chido A ver Te da el strafe, chido Ahí estamos A ver No No Vamos, güey No No ¿Cómo me voy a caer? ¿Qué pasa si ya los moví? No, ¿qué fue? ¿Quién sabe? ¿Quién habrá sido? A ver No me lo creo Vale ¿Dónde van ustedes? ¡Pinche! ¡Sí llegó! Uy, ahí estamos Ya ¡Qué noobies! Llegué Vamos, papus Ya llegaste al set de grabación O sea, miren esta cosa tan deparabada Este video es categoría Mature, ¿no? Ponle más 18 M, sí, más 18 No, mira Debes de volver a activar el botón Y correr rápido Ay, ya, ya, vale ¿Qué botón? Nunca jugaste Tomb Raider, güey No tengo licencia, chavos Vamos, borrón, Héctor Espérame, espérame Yo me subo, yo me subo Ya me monté a tu troca, eh Vamos Espera, espera A ver Ahora, ahora, ahora Ahora Sí, sí, sí Sí No, sí Ya Pasa tu hijo Ya Vamos, vamos Espérame, espérame Déjame Venga Somos unos pros, amigo A rayos ¿Ahora qué hacemos? ¿No hay un interruptor? Deben de pasar lo que sigue Ya murieron, ahí Ya morí No Güey, o sea Es neta Es neta que si nos vamos a morir O sea Tenemos que volver a pasar Todo lo de la Mongoose, güey Esa del carrito De nuevo, tú conduce Vale, vale Una buena actuación Ahora, ahora, ahora Es el dos contra dos Que tanto querían No, así me te transportó Es el dos contra dos Que tanto querían, sí No, bueno Adiós acá Uy, te dejó morir, güey Te dejó morir Qué maravilloso Adiós, vaquero A ver Qué puto, güey No No, no Estoy vivo Ya sobreviví a dos Me dejó morir, güey Pues ahí nos solemos Pues ahí nos vidimos Tenemos que anotar, este, gol Literal Ay, como si fuera tan difícil Es que los cerditos se revelan No ¿Qué? Ni que fuera Messi ¿O qué? También fallas penales ¿Y el balón? ¿Qué rayos? Ahí está acá El balón se marchó Aguante Aguante, aguante Tranquilo Ahí va mi gol Yo quiero ser Rafa Marquez Yo quiero, sí, sí, sí Yo quiero ser Neuer Órale Méteme gol Gol, 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 gol Ahí está La desvíe Oh, me mató el cerdo ¿Qué? Venga, ahí va Esquituta El centro, el centro El centro Espérenme No metan gol sin mí ¿Y dónde está? Ahí, ahí Échame el cerdo Yo soy el del video Déjenme Déjenme meter el penal No, mames No, no, chance Y sí Porque tenemos que meterla ahí No, sí, sí, sí Fue gol, fue gol ¿Y yo? ¿Y fue gol? ¿Fue gol? No, pues no ¿Ya fue gol? ¿Ya fue gol? Ay O sea O sea ¿Y ahora qué cosa? Era aquí ¿Qué no me vieron? Acá está, acá está, acá está Sí Pero yo quería meter el penal No, sí, sí Si le doy aquí ¿Crees que salga una pelota? No, no sale otra pelota Yo quería meter gol Ahora deben de encontrar Yo quería ser como Francisco Silva Así, metiendo el gol En la final Deben de encontrar Dos interruptores aquí Y no llega ni a Masta Ah, ya encontré uno Ya encontré uno ¿Dónde, dónde? Mira, qué listos Son muy listos ustedes, eh Sí Mira, no lo hubiera podido hacer Sin la ayuda del gran maestro Yerga Exactamente Y el otro Y el otro Pero no A ver Actívenlo Pues actívalo tú Pero cómo Ya vi el otro, ya vi el otro ¿Dónde, dónde? Ah, no sé, en mí Ustedes vieron Ah Voy a buscar un tutorial Ah, ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré ¿Dónde? Puedes buscar la guía Voy a buscar la guía Ya interactuaste Según esto ¿Ya interactuaste? No, no sé ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eso no A lo mejor no interactuamos allá arriba El problema es El problema es allá arriba No interactuamos suficiente Ya interactuó Se tiene que abrir esto Pero deben de apretar los dos No eres un gran interactuador A ver A ver A los dos al mismo tiempo ¿Ya? Ya, 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 ya Una ¿Ya? Ya, ya, ya Aquí estamos ¡Aprétale otro! ¡Aprétale otro, güey! No voy a presionar ¿Vuelven a presionar? Ah, no A ver Voy a volver a presionarlo A ver Ya está Ah, no, tuve nada ¿Ya? Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, vente, Fox Ahora, ahora Ahora que el del video Presione este botón Espérame, espérame, espérame Tú no, tú no, no No, no, no Aguántame Aguántame Quiero ver Fue el botón Ahí está 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 Epilepsia Mis ojos Corran Aquí pone una canción así De antro Ayúdame 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 Déjenlo Tiene problema Tiene un problema Pero bueno chicos Hasta aquí el video En la descripción Van a encontrar los canales De estos muertos de hambre Y el video de Fox Que es como la primera parte Más o menos De esta cosa Activa el modo machínima Activa el modo machínima Hay modo machínima No, no se puede Ah Me la creí No se puede Dime ¿Cómo no lo No se puede No se puede Se puede Pero bueno chicos Esto ha sido todo Algo que decir Al video Estuvo divertido Estuvo divertido Como le vamos a poner a la serie Como yo quiera Jugando a las estupideces de yerga Exactamente Así ya dijimos Jugando a las estupideces de yerga Pero bueno chicos Like favoritos, comenten Y nos vemos en el próximo video 6 fuera